El presidente de la Junta ha participado en la Conferencia Europea de Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado para la Repoblación Rural y Territorial que se ha celebrado en el Parador de Gredos. En su intervención ha puesto de manifiesto que Castilla y León lleva mucho tiempo trabajando en la búsqueda de una solución para este problema global y ha destacado algunos hitos como el de haber liderado, junto a otras comunidades, el texto aprobado en la última Conferencia de Presidentes, por el que se acordó elaborar una Estrategia Nacional sobre los Retos Demográficos. Sin embargo, esta estrategia sigue pendiente, por lo que Fernández Mañueco ha instado al Gobierno de España a aprobarla cuanto antes. Solo con buenos servicios y también con un empleo estable, con un empleo de calidad, es posible fijar población. Claramente cuando uno analiza los datos de población en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en cualquier otro territorio de España, nos damos cuenta que el crecimiento económico va vinculado al crecimiento de la población. Eso es evidente. Por tanto, no hay mejor lucha contra la despoblación y contra el reto demográfico que el crecimiento económico que permita la creación de empleo. También ha reiterado la defensa de una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, un transporte al alcance de todos, esfuerzos para que la red de Internet llegue a todos los núcleos de población para lo que se están movilizando 130 millones y las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.